Bienvenidos a Misión Posible. Hoy, más que nunca, Telemedellín reitera ese compromiso que tenemos, por supuesto, con la reactivación económica de nuestra ciudad. Hoy tenemos temas muy interesantes. Vamos a comenzar este programa hablando de la tradicional arepa antioqueña y, por supuesto, de otros emprendimientos que marcan la historia de nuestra ciudad. Para comenzar, queremos contarles qué misión posible. Vamos a tener un espacio para que ustedes, como emprendedores, conozcan cuáles son esos requerimientos o cuáles son esos requisitos para poder emprender. Y comenzar una empresa. Así que vamos a ir con nuestro primer tip. Si usted quiere comenzar a emprender o quiere tener un emprendimiento en la ciudad, tome nota, saque lápiz y papel, porque aquí va nuestro primer tip. Bueno, el tip en qué es, les cuento un poco. En este momento consiste en dos formas. Tenemos o la forma de ser persona natural o persona jurídica. Entonces, quienes son personas naturales tienen unas formas o, digamos, unos requerimientos especiales. Y por eso se los vamos a estar contando aquí más adelante. En esos momentos producción me dice que en unos momentos vamos a tener el tip. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es el Luisa de Arepas Más Campo. Luisa, bienvenida. Bueno, es un placer tenerte en este espacio, contar las historias de nuestros emprendimientos de la ciudad y, por supuesto, contar cuáles son esos recorridos y en estos momentos ese impacto que va a tener misión posible en los emprendimientos de nuestra ciudad. Así que, Luisa, bienvenida. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Telemedellín. Muchas gracias a ti por el espacio. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto está Arepas Más Campo haciendo emprendimiento, que está en estos momentos haciendo parte de los emprendimientos de la ciudad? Bueno, les cuento un poco. Mi esposo y yo somos emprendedores pues innatos o seriales, pero nacimos con Arepas Más Campo el 15 de febrero del 2020, antes que empezara la pandemia, antes que estuviera como todo el suceso del coronavirus. Yo amo la arepa de chocolo, para mí la arepa de chocolo es la cosa más deliciosa que hay en el mundo y cuando íbamos a un restaurante siempre pedía arepas de chocolo, pero pasaba algo, nunca he encontrado una arepa de chocolo que me satisfaciera. Entonces, me dio la tarea de encontrar una persona que fabricara las mejores arepas, me uní a él y ahora creamos Arepas Más Campo. Las primeras arepas las vendimos desde el 15 de febrero y las primeras las vendimos a nuestros familiares, a personas más cercanas. Después, mi esposo tuvo la idea de crear la marca Más Campo y empezamos los trámites legales, después la creación de la página web, el Instagram y así nació Más Campo. Ya llevamos tres meses y en tres meses hemos vendido aproximadamente más de 5 mil paquetes de arepas, eso es muchísimo. O sea, en tres meses y además en la tradicional, porque les contábamos al inicio, hay cerca de 70 tipos de arepa, pero Más Campo se especializa en sacar esa arepita, que los antioqueños calentamos al desayuno para acompañar entonces el almuerzo y muchas veces incluso es nuestra cena. Claro que sí, nosotros en Más Campo tenemos tres productos, la arepa de chócol es nuestro producto bomba, es sensacional, la tienen que probar. También tenemos la arepa blanca tamaño XL, que es la que tú dices, la tradicional, se come al desayuno, al almuerzo y a la comida. Y hace aproximadamente un mes sacamos un tercer producto, que es la torta de chócol, o sea, una tortita de chócol gordita, rellenita, que le podemos echar por dentro queso, queso mozzarella, quesito, lo que quiera, son deliciosas. Bueno, ¿cuál es esa característica que uno dice? Es que Arepas Más Campo solo nosotros tenemos esto y eso es lo que nos hace diferenciadores, porque miren, en estos tiempos en los que estamos viviendo esta crisis, las marcas definitivamente tenemos que tener un sello que digan este es nuestro sello de diferenciadores. El nuestro es que nosotros apoyamos a todos los campesinos del suroeste antioqueño, nuestro emprendimiento es un emprendimiento social, estamos apoyando a productores de maíz biurrao, de todos los pueblos del suroeste, fabricantes de amagá, que ahorita sí podemos hablar con nuestro viejito él, él es un fabricante de arepas deliciosas, y nosotros ahora hemos dado empleo acá en Medellín a más de siete familias. Ya que tocas ese tema, precisamente ya estamos poniéndonos en contacto con ese viejito que tú dices, así que ustedes conectados para que conozcan también ese otro lado de la empresa, porque Luisa es la cara, pero detrás de la compañía de Arepas Más Campo hay personas que le ponen el alma, que trabajan con el maíz y que finalmente nos envían a nuestras casas estos productos que son los que deleitamos y los que podemos disfrutar. Les tenemos una sorpresa, porque nosotros durante el fin de semana le dijimos a nuestros televidentes que nuestros emprendedores iban a traer unas excelentes promociones, así que para ir con la llamada, ¿cuál es esa promoción que usted nos trajo? Bueno, mientras estemos hoy aquí en este programa, vamos a vender las Arepas Más Campo dos por una, entonces, si llamas hoy y estamos aquí en el programa, compras una y te enviamos la segunda, dos paquetes de chóforo de Arepas Más Campo. Claro que el primero que llame, si se gana una super promoción y es dos Arepas Más Campo más un quesito, es la combinación perfecta. Bueno, le vamos a pedir el favor a producción para que nos pongan a líneas telefónicas, para que ustedes comiencen a llamar quien quiera entonces realizar la compra de Arepas Más Campo, y además la primera llamada se va a llevar entonces este adicional, este regalo que nos traen de parte de Arepas Más Campo, así que producción, nos preparamos para llamar al viejito, por favor. Sí, a mi viejito. Luisa, ¿quién es este viejito? Cuéntanos. Mira, nosotros conocemos al señor Don Jairo pues ya hace muchos años, él es una persona trabajadora, humilde, berraco, ha sacado adelante su familia, siempre trabajando, es una persona del suroeste antioqueño, a la que queremos mucho, él inventó esta arepa, es deliciosa, yo le digo a él, nuestras arepas valen todo su peso en oro, porque las arepas Más Campo son deliciosas. Bueno, Don Jairo, bienvenido a Misión Posible, es una misión posible reactivar económicamente nuestra ciudad, y por supuesto, también seguir adelante con esos emprendimientos tan hermosos del cual usted hace parte, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, un buen día para todos y para todos los que se vieron. Bueno, Don Jairo, para nosotros es un placer contar, obviamente, con su presencia a través de esta llamada, con todo lo que tenemos, pues no pudimos tenerlo ahorita en estos momentos en el set, pero cuéntenos, ¿cuál es ese requisito indispensable que deben tener una excelente arepa de chocolo, por ejemplo, como la que tenemos en estos momentos aquí de Arepas Más Campo? ¿El requisito? Sí, ese ingrediente especial, además del amor que usted le pone a las arepas. Las bendiciones del Señor. Ay, amén, así es. Además, cuéntenos un poquito del producto, usted es el encargado de hacer realidad este sueño de Luisa, cuéntenos cómo es ese trabajo de realizar las arepas. Bueno, nosotros maduramos unos días, depende de los pedidos, unos días a la una de la mañana, otros días a las once de la noche, otros días a las tres de la mañana, depende de los pedidos que haya. Las arepas son un cierto por ciento de chocolo, no tienen revolutura de nada, solamente le echamos un poco de panela para que enduce un poquito el chocolo, sobre todo cuando es en invierno, que el chocolo es más simple. Y de esto no tienen ninguna revolutura, solamente en las manos de Dios. Bueno, don Jairo, para nosotros es un, pues obviamente, un, digamos, un valor agregado poder tenerlo aquí en nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ir entonces a mostrar el producto porque se nos está acabando el tiempo. Vamos con este punto de emprendimiento. Don Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, nos vamos a poner por aquí en nuestro stand para mostrar entonces esta deliciosa arepa. Bueno, aquí te muestro, Dani, que hay muchas personas que me dicen que no tienen la parrilla, ¿sí? Si no tienen parrilla para preparar la arepa, no hay problema, porque en la casa todos tenemos un sartencito como este. Entonces, nosotros, las arepas son sin conservantes, sin preservativos, son 100% naturales, por lo cual duran dos o máximo tres días después de ser hecha. Entonces, nosotros tenemos, pues, unos congeladores y las congelamos para que obviamente puedan durar más. Si está congelada, dura hasta 30 días sin perder el sabor. Es deliciosa. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se prepara una arepa tradicional? Pues, la destapamos, la sacamos del paquete y la empezamos a asar al gusto que ustedes quieran, si es muy asada, tostadita o más bien blandita. Que no falte una buena mantequilla, ¿cierto? Le echamos la mantequilla, acá tenemos este fogoncito y después le vamos a añadir el toque, pero mágico. Y es, nosotros amamos la arepa de chocolate con quesito, eso sí. Aquí traje este quesito, que es lo más parecido que he encontrado al quesito de finca. Este, pues, es de otra marca. Pero este quesito se los vamos a enviar a ustedes, a la primera persona que compre, se los vamos a enviar gratis por dos paquetes de arepas. Bueno, Luisa, se nos acabó el tiempo, pero no pudimos atender las llamadas de nuestros televidentes porque tenemos el tiempo muy corto. Pero, si ustedes llaman al teléfono de Luisa, al teléfono de contacto, lo pueden conseguir en arroba más arepas más campo. Ellos se van a poder llevar esa promoción, indicando que lo vieron aquí en Misión Posible. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, pero usted no se despegue porque continuamos con muchos más emprendimientos de nuestra ciudad. Estás viendo Especiales Telemedellín. Continuamos en Misión Posible para usted, que se acaba de conectar con nuestro programa. Le contamos que este es el espacio de los emprendedores de la ciudad, el espacio donde usted, además, como consumidor, como televidente, va a poder aprovechar porque tenemos los mejores precios y las mejores ofertas en nuestro programa. En esta segunda parte de nuestro programa tenemos una invitada muy especial, ella es Camila, de la marca Flash. Y, Cami, bienvenida. Es un placer tenerte en estos momentos en el programa porque las empresas dedicadas a todo lo que es el sector textil se han visto un poco afectadas, como muchos otros, por todo lo de la pandemia. Así que, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mil gracias por tenerme acá, por la oportunidad de mostrarles la marca. La marca se llama Flashy. Somos una marca digital 100%, vendemos por nuestra página web, flashy.com.co, para que se metan y vean todas las cosas que tenemos tan lindas. Es 100% femenina. Nuestro diferenciador es totalmente la calidad. Nuestras camisetas son 100% algodón. Por acá les tengo como la muestra de algunas cosas que tenemos nuevas para que las puedan mirar, por ejemplo, esta camiseta. Nosotros pues tratamos de que nada se vea básico, sino que siempre tienen como ese toque especial o esas cosas diferenciadoras que le dan como el toquecito final. Total. Camis, nosotros en este tema o en este momento en el que quisimos invitarlos a ustedes, ustedes tienen un lema muy bonito. Y es que la moda no es un lujo, la moda es un derecho. Y por eso la importancia de las prendas que ustedes tienen, que tienen las TVB, como decimos, bueno, bonito y barato. Total. Así que hablemos de la versatilidad de las prendas que ustedes nos traen y además de este lema que ustedes manejan y por qué lo tienen. Claro. No, Dani, mira, te cuento. La verdad es que la marca empezó siempre fue pues como es el lema y la misión, que la moda sea un derecho más no un lujo. Entonces, lo más importante es que nuestro equipo de diseño está constantemente como buscando las tendencias, buscando que hay nuevo alrededor en la moda, en el mundo de la moda y plasmándolo acá, pero unos precios súper fáciles, súper asequibles para que la gente pueda acceder a ello y precisamente para que la moda no sea un lujo y todos podamos pues como tenerla y lucirla de la mejor forma. Bueno, hablemos de la versatilidad, pues de las prendas, porque digamos, ¿cuál es el básico que debemos tener en el clóset? Hablemos un poco acerca de este tipo de prenda, que es el mismo que escogió hoy nuestra encargada de vestuario para mí, este diseño de las manguitas que incluso está muy de moda. Total, está súper de moda. Todo lo que son las mangas, están muy protagonistas últimamente como en toda la tendencia. No, y negro siempre va a ser un básico, eso sí pues clarísimo. Pero también, por ejemplo, nosotros tenemos una línea de camisetas que como les dije ahora son 100% algodón y tratamos de que no sean siempre como la camiseta básica, típica, que todo el mundo tiene estampada, sino que tenga como ese toque, de moda y de un elemento como diferente. En este momento pues lo pueden ver en las mangas de la camiseta que tiene Dani. No, y mejor dicho, los esperamos ahí por la página. Y precisamente hablemos de por qué definitivamente la moda no es un lujo, sino un derecho. Porque, por ejemplo, ¿cuál sería el precio de esta camiseta? Esta camiseta tiene un precio de 39.900. 39.900. Que además, en estos momentos, si ustedes llaman y realizan una compra o durante todo este día, ustedes llaman a la compañía para realizar una compra, van a tener un descuento especial. Tienen un descuento especial, eso es verdad. Es un 10% de descuento usando el código MISIÓN POSIBLE en mayúsculas. Lo ingresan en la página y tienen un descuento para todos los que estén viendo el programa, corran ya a la página a comprar. Bueno, siguiendo con el tema que tenemos del día, que sería que la moda definitivamente no es un lujo, sino un derecho. Hablemos acerca de este tipo de bucitos que tenemos en estos momentos en nuestro set. Ese bucito, por ejemplo, el Animal Print, pues algo que definitivamente como que permanece en nuestras vidas, en el mundo de las tendencias del Animal Print no desaparece, incluso coge cada vez más fuerza. Entonces, pues este es un buzo con un diseño muy lindo porque tiene como el contraste del negro y arriba como el toque del Animal Print. Y es perfecto también para esos días fríos en los que uno quiere estar cómoda, pero igual verse cool, verse linda. Bueno, Camila, yo quiero que tú me des un tip para todos los emprendedores que se conectan a esta hora de misión posible, que hacen parte de nuestra familia. Ustedes que son los tesos en las redes sociales, porque definitivamente se han dedicado a vender a través de las redes y de una página web. Muchas gracias. ¿Cuál es ese requisito para una buena fotografía de nuestros artículos, de nuestras prendas para subirlas a redes y que sea una foto ganadora? Bueno, a ver, les voy a contar nosotros pues, como dice Dani, todo gira en torno a las redes sociales y a las fotos que tomemos, porque como les dije anteriormente, pues la marca es 100% digital. Entonces es nuestro canal y es nuestra forma de mostrarle a todos los productos que tenemos para ofrecerles. Entonces lo más importante es siempre enfocarnos en que el producto se vea perfecto, así como lo ven en la vida real, que lo puedan ver en las fotos, que puedan ver todos los toques y las telas que tiene. Y todo gira en torno a la foto. Y lo más importante es que sea cercana, que no se vea como algo de pronto lejano o algo que uno diga muy lindo, pero no me imagino como puesta en ella, sino que sea lo más cercana y lo más familiar posible, que uno se identifique con la foto. Bueno, Cami, pues aquí en Misión Posible nosotros también les preparamos unos tips, como les dijimos al inicio del programa y aquí va nuestro tip número dos. ¿Usted estaba juiciosa cumpliendo el código de policía? Muy juiciosa. Bueno, tenga mucho cuidado y preste atención porque si usted tiene alguna multa por el código o por incumplir el Código Nacional de Policía, posiblemente no pueda crear su empresa. ¿Por qué? Aquí se lo contamos. Preste atención, si usted cuenta con alguna multa o deuda por incumplir el Código de Policía, posiblemente no podrá registrar su empresa en la Cámara de Comercio. Si tienes estos comparendos, tendrás que ponerte al día en el pago de las multas que te hayan sido impuestas por infracciones al Código Nacional de Policía y Convivencia. Ten en cuenta que las multas con vencimientos superiores a los seis meses impiden obtener el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Verifique su situación en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas en su sitio web. Bueno, aquí ven pues, estamos en unos tiempos de reemprender, reinventarnos y esos son algunos de los tips que van a conocer a partir de hoy en nuestra misión posible para aquellos que están buscando ese camino de crear una empresa, de emprender y de llevar sus productos a las ventas. Camila, ustedes no solo venden camisas, también venden pantalones. Es verdad, vendemos pantalones, jeans, incluso el jean que tengo puesto hoy es de flashy, a ver, se los muestro. Y la camisa también, para que sepan. Nuestros precios van entre $34,900 las camisetas, algunas $39,900 y el jean es de $84,900. Entonces son precios muy buenos y la calidad la verdad es que es buenísima, se los aseguro. Bueno, Cami, ¿cuáles son esos pantalones que son de pronto los infaltables para llevar con cualquier tipo de estas camisas que tenemos aquí que son como las básicas, digamos? Claro. Los pantalones altos, por ejemplo, los que tenemos en estos momentos, el tuyo y el mío es alto, combinarían excelente con cualquier tipo de estas prendas. Total, total, yo sí creo, pues nosotros nos hemos basado mucho en esta tendencia que tú dices de los pantalones altos, que la verdad son súper cómodos. O sea, no hay nada mejor que le llegue a uno hasta arriba y le coja a uno de todo y se ve súper lindo. Entonces, los pantalones altos, tenemos chores, por ejemplo, esta la combinamos en la foto de la página con chores y se ve súper bonita. Un boyfriend también es infaltable, es cómodo, se ve lindo. Y estos grises que también son básicos y, mejor dicho, infaltables en el closet de cualquier persona. Nuestros invitados en misión posible son invitados que no solamente es la cara, no solamente es flashy, sino que detrás de ellos hay muchísimas familias que dependen de la marca. Y por eso quisimos traerlos el día de hoy, porque flashy tiene una forma de realizar sus prendas que de verdad nos tocó el corazón. Y ellos trabajan con diferentes costureras de la ciudad, de diferentes barrios de nuestro Medellín. Así que cuéntanos cómo es ese contacto con ellas, ¿tienes mujeres trabajando en qué partes de la ciudad? Es verdad, es verdad, a ver, les cuento, no. Lo que dice Dani, es verdad, en su mayoría son mujeres. Las confeccionistas que nos ayudan con todo el proceso y le ponen todo el amor del mundo a las prendas que hacemos. Y la buena parte es que trabajan desde sus casas, entonces ellas tienen su máquina, pero también pueden estar atendiendo muchas veces a los hijos o haciendo pues como sus otras actividades, sobre todo en este momento que no se puede salir de la casa en realidad. Esa es la parte positiva y la mayoría son mujeres que están empezando a emprender y que necesitan pues como este medio. Cami, bueno, en este momento vamos a ir a nuestro segundo corte de comerciales, pero no se despegue de Telemedellín porque continuamos con mucho más en Misión Posible. Estás viendo Especiales Telemedellín. Continuamos en Misión Posible, el programa de los emprendedores de la ciudad y por supuesto donde todos los consumidores de nuestra Medellín vamos a comenzar a realizar una economía solidaria con ellos que tanto nos necesitan. Desde Telemedellín reiteramos el compromiso con la reactivación económica de nuestra ciudad y por eso se creó este espacio pensando en nuestros emprendedores. Camila, continuemos hablando de esas colaboradoras que ustedes tienen en toda la ciudad, de esas mujeres que hacen parte desde sus hogares de esta empresa tan bonita y que finalmente son las que nos hacen posible estas frentas. Claro que sí. No, Dani, como te estaba contando ahora, son mujeres que están ubicadas como en toda la ciudad. La mayoría están en Medellín, en varias comunas, como te estaba diciendo ahorita, son la comuna 10 y no estoy mal, la 8, la 13, mejor dicho, están regadas por varias comunas, pero la parte bonita es que pueden trabajar desde sus casas, tienen, mejor dicho, toda la cercanía con nosotros, nosotros estamos constantemente hablando con ellas, haciéndoles programas, ayudando pues como a que esto sea un trabajo de lado y lado y que estemos como integrados con ellas y que ellas hagan parte de la empresa 100%, pues es algo, es una conexión muy bonita y una oportunidad también muy chévere para ellas y para nosotros de tenerlas, claro. Ustedes son una empresa con sentido social y nos contabas detrás de cámaras que precisamente estas camisetas que estábamos viendo ahorita al aire fueron unos diseños, ustedes sacaron exclusivos, inspirados en unas mujeres que habían sido víctimas de maltrato en el departamento de Antioquia y que por eso esta colección era tan importante y tan valiosa para ustedes. Claro que sí, esta por ejemplo que tú la mostraste ahora hizo parte de esa colección que Dani dice que sacamos por el Día de la Mujer que se llamaba, era junto con la fundación Mujeres Valientes, esta pues fue inspirada 100% en eso, dice Strong as a Woman, Fuerte como una Mujer, y fue una colección muy linda que sacamos con la finalidad de ayudar a muchas mujeres que fueron víctimas de alguna forma de la violencia o sí, y ayudarlas a emprender y a buscar como un nuevo camino, entonces les dábamos ropa para que ellas pudieran empezar como su negocio y emprender. Bueno, Cami, hablemos de la versatilidad de las prendas y es que, por ejemplo, yo tengo aquí una básica pues como de manguitas, pero finalmente podemos usar lo que tenemos en nuestro closet para combinar, vernos diferentes, para vernos diferentes todos los días. Eso con esa correa, por ejemplo, divina, divina, excelente, pues es una camisa que está muy de moda, es la tipo pijama, como lo llamarían algunos, pero que se ve muy cool, como lo tienes tú con jeans altos, con una correíta, poniéndole pues ahí como su toque, me parece espectacular, divina. Bueno, Cami, estamos llegando al final de nuestro programa, así que reiteremos que tenemos una promoción para todos nuestros televidentes, quienes se enamoren de estas prendas, quieren que estén necesitando de pronto camisas o pantalones para ir al trabajo, para retomar las actividades, porque recordemos que en estos momentos muchos sectores, estamos volviendo a la oficina, tienen un 10% de descuento con nuestro código. Misión posible en mayúsculas, y para que estén pendientes, porque semanal sacamos producto nuevo en la página, entonces para que estén ahí pendientes revisando y viendo todas las novedades que les tenemos. Bueno, misión posible para todos los emprendedores que quieren hacer parte de este programa, les recordamos que todas las instrucciones están en nuestro Instagram, así que corran a ver el Instagram de arroba telemedellín para que se puedan inscribir a todos nuestros televidentes, a todos los consumidores que quieren hacer parte de esta familia, apoyar a los emprendedores de la ciudad que se han visto tan afectados con la crisis, tienen una cita con nosotros, ¿cuándo es? Lunes, miércoles y viernes a las 10 y 30 de la mañana por Telemedellín, por supuesto, porque aquí te ves. Camila, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde sus hogares. Este espacio fue creado con mucho amor, pensando en ayudarles a sobrevivir luego de esta pandemia. Claro que sí, mil gracias. Gracias. Gracias.